Verde que te quiero verde, con Mabel Sánchez. En el centro de Extremadura, en la provincia de Badajoz, en el municipio de Villar de Rena, encontramos el testigo del que fue un gran y hermoso jardín, construido a finales del siglo XIX. Un oasis levantado en la ladera de la sierra que albergaba y mantiene, en algunos casos, un amplio rosario de especies autóctonas, pero también plantas y árboles exóticas que trajeron de sus viajes sus propietarios, entre ellos un pino paraná o pino de Brasil, árbol centenario que desde sus 22 metros de altura disfruta de la panorámica de la vega del río Ruecas. Hablamos del Jardín de Santa Inés de Villar de Rena. En la comarca de Vegas Altas, a 15 kilómetros de Villanueva de la Serena, en el municipio de Villar de Rena y a las afueras de la localidad, nos encontramos uno de los jardines privados más bellos e impresionantes de Extremadura. Hoy vamos a recorrerlo de la mano de Antonio Mendoza García de Paredes, biólogo y profesor del Instituto de Enseñanza Obligatoria Santa Malia, quien detalla que la comarca está dominada por el río Guadiana y sus afluentes, y Villar de Rena se encuentra al lado de la sierra del mismo nombre, sierra acuarcítica que domina toda la vega del río Ruecas. Aquí encontramos el Jardín de Santa Inés. El jardín nace del tesón de doña Isabel Gil de Zúñiga y de su esposo, presenciante a la familia Miguel Romero, en el cual pretenden crear un espacio de esparcimiento y disfrute de la jardinería, para lo cual desarrollan un jardín de unas proporciones bastante inusitadas en la época. El jardín cuenta con aproximadamente unas dos hectáreas de terreno y en él incluso llegan a cultivar plantas traídas de su viaje, algunos de ellos transatlánticos, que era algo reservado en la época para muy pocas familias pudientes. Empieza a construirse sobre 1895, aunque tres años después ya empieza a lucir en todo su esplendor. Para ello se lleva a cabo una serie de desmontes en la sierra de Villar de Rena. Lleva a cabo un atalanzamiento para perfilar un poco el perfil, creando tres terrazas que se superponen una a la otra, lo cual da un poco la idea de la magnitud de la obra de la que estamos hablando. Se encuentra enclavado en la solana de la sierra de Villar de Rena. Está muy bien enmarcado por la vegetación natural, que está compuesta principalmente por un bosque mixto de alcornoques y encinas, acompañado de algunas especies típicas del matorral mediterráneo, como son las aulagas, jaras, tordiscos, cantuesos, etc. Tiene una ubicación muy buena ya que domina las amplias vistas de toda la vega cultivable de los ríos Gargáligas y Rueca y algunos tributarios como son el Gudión y el Gudión. Se levantó un muro en todo su perímetro, caído y sustituido en los últimos tiempos por un cerramiento con alambrada. Sí permanece, sin embargo, una bellísima puerta de forja con el nombre del jardín, el de uno de sus propietarios y la fecha de su construcción. Además, se trazaron paseos, se construyó la residencia a eje con el jardín y, lo que es más importante, para el que sería este vergel. Se diseñó y construyó un ingenioso y novedoso sistema de riego que incorporaba pozos, aljibes y canalizaciones que aprovechaban el desnivel. En el jardín hay un pasillo central empedernado que articula las diferentes terrazas y que da acceso a los distintos parterres de los cuales prácticamente no se conserva ninguno y a las otras dependencias que hubo en el jardín. Es muy destacable el sistema de riego que se planificó para el jardín que está formado por una serie de pozos de los cuales elevaban el agua mediante un sistema de norias movidas por tracción animal. El agua pasaba a unas albercas que, mediante un sistema de caceras, que son unos conductos construidos en piedra que distribuían el agua a los distintos parterres, a los distintos arriates y que, lamentablemente, están en muy mal estado de conservación actualmente. Un sistema de riego que, sin duda, favoreció que se convirtiera en un oasis donde los paseos estaban enmarcados por alineaciones de palmeras, huasintonas o tilos, y donde la vegetación autóctona se reservó para las zonas más rústicas. Madroños, granados, almendros, pinos, cipreses y olivos estaban plantados de forma natural. Durante las últimas décadas ha permanecido abandonado, pero, a pesar de ello, se han conservado un gran número de ejemplares. Entre ellos destacan especies típicas de la jardinería mediterránea, como son cipreces, almendros, olivos, granados, atarces, alfas, etc., que se entremezclan con variedades cultivadas, como son naranjos, limoneros y otras variedades que posiblemente hayan desaparecido. También son destacables la presencia frecuente de algunas especies tradicionales en la jardinería, como son alibustres en Japón, mimosa, acacia, gledichia. Cerca del agua fueron plantados tilos, castaños y chopos. También el espíritu viajero de sus propietarios propició la plantación de especies exóticas, en muchos casos plantas y árboles que llegaron del otro lado del Atlántico. Hay otro grupo de especies muy interesantes, especies que no son ya tan frecuentes en la jardinería de Extremadura, como son algunos ejemplares de tilos, de castaños, que han sobrevivido gracias a la humedad presente en el terreno. Entre ellos destaca un ejemplar del algarrobo, que es una planta muy sensible a las heladas y que, casualmente, aquí parece ser que la feminidad del clima posiblemente la haya favorecido. También encontramos un grupo muy interesante de palmeras canarias. En concreto, hay un pasillo de unos 11 ejemplares de gran porte, muy hermosos, que le confieren al jardín una belleza bastante particular. Inicialmente, posiblemente, se cultivaron otros grupos de especies exóticas, traídas de los viajes que sus propietarios llevaron a cabo, como algunas variedades de bambú y otras que desconocemos, puesto que el clima mediterráneo, posiblemente los rigores del clima, hayan provocado que hayan desaparecido. Pero, sin duda, el ejemplar más notable de Santa Inés actualmente es un árbol de una especie inusual en los jardines extremeños, que es un pino de Paraná o pino del Brasil, de la familia de Aurocaria angustifolia. Es una conífera, un árbol de hoja perenne, procedente del Brasil, posiblemente adquirido en algún viaje. Muy singular, ya que no tenemos constancia en Extremadura, no lo más que en otras dos localizaciones, como son los jardines de Santa Ingracia, los alrededores de Badajoz y la estación de Aljucén. Se trata de un bellísimo árbol de aproximadamente unos 22-23 metros de altura, con un perímetro de unos 2 metros, que se encuentra aparentemente en muy buen estado de conservación. conserva las ramas, tanto principales como secundarias, muy bien equilibrada, está en pleno crecimiento, es un ejemplar bastante longevo, que estamos hablando de aproximadamente unos 120-125 años, y que ha sobrevivido al abandono en el que ha habido Santa Inés durante las últimas décadas, a los rigores climáticos e incluso al embate de un rayo, que le produjo una óqueda de unos 3 metros de longitud aproximadamente, pero que felizmente ha podido superar. Aunque supera los 100 años, el ejemplar no ha finalizado su periodo de crecimiento, lo que sí, al ser un solo ejemplar y masculino, hace de momento imposible su reproducción. Este pino de Paraná pertenece a una familia de plantas, una familia muy antigua, que sobrevivió en ese tiempo prácticamente a los dinosaurios, y que tiene una distribución bastante sorprendente dentro de nuestro planeta, ya que exclusivamente aparece en el hemisferio sur, por una parte en Australia, Oceanía y Sur de Asia, y por otra parte en el sur de Sudamérica, en Brasil, del cual procede este ejemplo. Curiosamente es un ejemplar que presenta especies tanto masculinas como femeninas, y en este caso es un ejemplar masculino, por lo cual no produce semillas, lo cual sería muy interesante aportar algún ejemplar en eso. Especies que conviven con otras, que se sustentan en elementos característicos de los jardines de la época, como arcos metálicos y pérgolas, que favorecían el crecimiento de plantas trepadoras, como rosales, glicinias, vignonias y jazmines. Oasis que nació del tesón y empeño de sus propietarios. Hoy, a pesar de quedar lejos su esplendor, como el más bello de los jardines privados de Extremadura, sí mantiene Santa Inés el orgullo de albergar una interesante colección de plantas y árboles de diversas latitudes.